Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Par de Calvos. Lo bueno se hace esperar, teníamos días que no aparecíamos al aire, pero aquí estamos nuevamente y tenemos un invitado que viene desde el estado Táchira, pero también viene de la cárcel, viene del Sevin, viene de Ramo Verde, viene de Voluntad Popular, viene del G4 y viene de regreso a una política identificada como La Salida, fue alcalde de San Cristóbal, fue dirigente de este partido de Voluntad Popular y bueno, hoy está en plan de, digamos que de recapturar la política, de volver a la política, ya con un poco más de madurez, ya no es ese muchacho alborotado allá en San Cristóbal, se trata de Daniel Ceballos, bueno que nos acompaña hoy en Par de Calvos, verdad que la vuelta queda a la vida Pedro, porque tú sabes que escena era difícil de imaginar, una escena donde tú estás sentado con Daniel Ceballos, es que es como la caperucita, este cuento se lo han cambiado, con Daniel Ceballos nos encontramos en la guarimba, él haciendo guarimba y yo grabándolo, en la época del 2014, estábamos hablando ahorita de eso, pero bueno, la política es así, la vida te da sorpresas, la vida te da sorpresas y además que este programa lo hicimos con la intención de encontrar, porque nosotros aquí no queremos jalar bola a nadie, no queremos que la gente se sienta en una zona de confort, sino una zona, bueno, de que se puedan decir sus cosas, con todo el respeto, tú que nuestro invitado trajo una muestra de buena voluntad, nos trajo leche burra allá del estado, primera vez que recibo algo bueno a Daniel Ceballos, porque antes era piedra que le lanzaba, ahora me trae Miche, bueno eso también es para jodete, oye el catador oficial, si quedas envenenado es culpa, ahí se va a ver el efecto, o estás en la jugada, no, eso es para que brindemos, porque es posible conversar, es posible reconocernos, es posible construir espacios en donde se construyan ideas en conjunto, se construyan consensos y es un placer para mí acompañarlos aquí, yo espero tener cabello el resto de mi vida y que ustedes sigan siendo solamente un par de campos, un par de calvos aquí. Mire, y tener a cabello, a tu lado, a dejado cabello. Yo estoy dispuesto a conversar con cualquier venezolano que esté dispuesto a recuperar a Venezuela, con cualquiera. ¿Cómo se siente? Incluso me invitó a hacer política, él me invitó a hacer política. Ah, yo pensé que te había invitado al mazo. Él me invitó a hacer política y yo estoy haciendo política desde que tengo uso de razón, mira lo que dice Diosdado Cabello del señor Ceballos. Bueno, salud pues, salud, hermano, salud, hermano. Es más, mira, antes de leer eso, muestra la botellita que nos trajo para que, oye, no vaya a decir la gente que nos mandó antes. No vamos a poner la marca, pero el pana, el pana dijo, bueno, yo soy por allá en el Tánchira y yo le traigo aquí un leche de burra. Muéstrelo, muéstrelo. Ponche, don José, como empiece a ganar más dinero, créame que le vamos a llegar para que nos dé nuestra respectiva dinero. Ponche, don José, me lo tomé y no me rasqué. Ponche, don José, me lo tomo otra vez. Ah, mira, ¿cómo te sientes? Mira lo que dice Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo me imagino que te llamaron, mira, Diosdado está hablando de ti. En el mazo, esta actitud te la van a cobrar, no les va a importar cuántas guarimbas hiciste con ellos, te la van a cobrar, te vas a acordar de mí. ¿Te pasaron factura? No, bueno, yo quiero destacar una cosa. El país tiene muchas heridas y hay muchas personas que están detrás de sus teclados, dentro y fuera del país, que están esperando a cualquiera, no tiene que ser Daniel Ceballos, no tiene que ser Carvajalino, no tiene que ser Vladimir, a cualquiera le van a caer encima por cualquier cosa que diga, porque el país tiene, insisto, muchas heridas, está a flor de piel. Entonces, hay una persona que me contó una historia sobre un planeta imaginario donde la gente no tiene piel, sino está lleno de heridas. Entonces, claro, cada vez que se relaciona, se tocan, hay dolor. Y bueno, para no irme de la idea, bueno, hay algunos que tienen piel, hay algunos que tienen piel y empiezan a comprender la situación y yo considero que hoy debemos empezar a sanar esas heridas y empezar a dejar que crezca una piel que nos proteja del dolor. Y cuando Diosdado emite esos comentarios, yo entiendo que detrás de eso hay también un juego político, ¿no? Hay una invitación a la convocatoria, a esa discusión, a ese debate, incluso a llamar a todos aquellos a que se planteen que Daniel Ceballos ya se cambió, ya se entregó, ya se doblegó. Daniel Ceballos tiene una enfermedad psiquiátrica de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. Exacto. Pero Diosdado te lo está diciendo en función también de los elementos, digamos, muy radicales por parte de ese sector de voluntad popular, que, bueno, a veces reprochan la democracia, pero cuando les conviene no la reprochan. ¿Verdad? O sea, Leopoldo López fue alcalde de Chacao. Y en ese juego democrático, bueno, pudo lograr lo que logró en términos políticos, aunque más logró el rechazo de todo el país. Mira lo que dice Leopoldo López. El que quiera convivir con Maduro, ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos de la dictadura. Y habrá también otros partidos que no quieren dar la pelea contra la dictadura. ¿Qué pelea da Leopoldo López si está en España? Bueno, en primer lugar, yo quisiera resaltar que el tema es lo que interesa, el fondo. Hay una frase que dice, suave con la gente, duro con los temas. Creo que el problema de fondo es mayor. Y es una arrogancia y es una incomprensión. Estás desconectado a la realidad. Es una incomprensión. Yo tuve la oportunidad de salir de la cárcel y tuve la oportunidad de convivir en un país que ha venido evolucionando. Y no me da miedo decirlo. ¿En qué sentido está evolucionando? Bueno, cuando yo salí de la cárcel en 2018, aquí había una hiperinflación. Metían presa a la gente que tenía divisas. ¿Se acuerdan de manos de papel, manos de tijera? Bueno, en el Táchira se hallaron un montón de gente presa porque tenía unos dólares en el bolsillo. Ahora tú tienes dólares en el bolsillo y no te llevan preso. Además de eso, no solamente en lo económico. Las personas, por buenas razones, han decidido ocuparse de sus intereses. Y han dejado de depender de Papa Estado. Han dejado de lado condicionar su acción. Condicionar su acción que era parte del discurso, de este discurso. Que es, mientras esté Maduro yo no puedo trabajar en este país, me tengo que ir. Mientras esté Maduro yo no puedo hacer política. Mientras esté Maduro no puedo empresar. Pero al día de hoy, ¿tú qué quieres? ¿Quieres cambiar a Maduro o que Maduro cambie? ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, yo creo que hoy hay que resolver cómo se gobierna y no quién gobierna. Quién gobierna está clarito. Quien está sentado en Miraflores está clarito. ¿Biden con quién se reúne? ¿A quién envía Biden? A Maduro. ¿Se reúne con Maduro? Se reúne con Maduro por medio del embajador de Venezuela que está en Bogotá y de los representantes de las corporaciones. ¿Del colombiano? ¿Cómo se llama? Entonces, ¿quién gobierna? Está bien claro. ¿Quién ganó las elecciones de noviembre? Gobernadores, alcaldes, diputados regionales. ¿Quién ganó la asamblea? Está muy claro. Ahora, ¿cómo se gobierna? Yo creo que ahí sí hay que revisar. Porque aquí la crisis eléctrica, el salario, los problemas de servicios, el agua, etc. Eso es lo que yo creo. Y el 24 existe una elección donde debemos llegar preparados para que exista un cambio político porque yo me considero que soy de oposición. Y yo creo que hay que construir una oposición real, verdadera. Ajá, pero fíjate una cosa. Tú apoyaste la candidatura de Claudio Fermín en Varinas y te cocinaron vivo prácticamente. ¿Por qué diste ese salto al vacío tan difícil de digerir? Y luego, por si fuera poco, ahora estás en planes de participar en el proceso interno convocado para voluntad popular un partido judicializado. Entonces, suave con la gente, duro con los temas. Claudio Fermín es innegablemente un hombre que está preparado. Yo quisiera que viéramos el currículum de Claudio Fermín. Ok. Que sea impopular y que no estén de acuerdo con Claudio, está bien. Pero ¿por qué van a castigar a alguien por apoyar a un ciudadano que quiere postularse a un cargo? Que nació en Varinas. O sea, además, yo difería de la propuesta de la MUT porque además, además, la MUT le dijo a todos los otros sectores, ya un momentico, tú no me vas a apoyar a mí porque tú eres una lacrán, tú no me vas a apoyar a mí porque tú eres no sé qué cosa. Porque además el lenguaje que ha venido usando la política es parte del problema, es parte de la incomprensión, es parte de la irracionalidad, es parte de la falta de estrategia, es parte de esta lucha por los nombres, por la gente y los temas se abandonan. Yo mantengo que Claudio Fermín, a pesar de que el mundo me caiga encima, es una persona capacitada para gobernar Varinas. Mejor que Garrido, mejor que el otro señor. Superlano. Que Superlano. Mejor. Incluso, incluso. Dejen el bullying contra el señor. Yo era de la tesis. ¿Tú participas en el bullying contra el señor que se lanzó en Varinas? ¿Cómo yo voy a hacer el bullying a Claudio? Yo soy de la tesis, yo soy de la tesis, que allí en Varinas también se cometió otra injusticia. Yo creo que él cometió un autobulling lanzándose, es lo que yo creo, pero esa es otra discusión. Es como si tú te hubieses lanzado por Caracas. Bueno, quién sabe. Pero además, yo creo que todo el mundo tiene derecho a disentir y opinar lo que quiera y de respetarse, que es parte del mensaje que yo quisiera posicionar. Pero no conforme con eso, te metiste en ese brollo de voluntad popular nuevamente. Bueno, eso no es un brollo. Ajá. Es un rollo. No, eso es... Hay mucha tela que cortar y la vamos a cortar hoy. Voluntad popular tiene hoy una oportunidad de ser rescatada. Me recordaste una canción de Gilberto Santa Rosa, ¿vale? ¿Cuál? Ese amor que me deja así, sin voluntad. Estás pasando por un guayabe. Mira, porque una cosa es sentir... Mira, aquí yo veo a Rabel, el efecto alacrán se llevó a Daniel Ceballos, derrochando simpatía por Maduro. Pero hace cinco, siete años, este señor te ensalzaba la imagen. Mira cómo te están atacando todo. Bueno, como el chavismo ensalzaba a Rafael Ramírez. Las cosas cambian. Igual esto. Las cosas cambian. Y a mí no me afecta que Rabel diga eso. Todo el mundo sabe quién es quién en este país. ¿Quién es Rabel? Aquí, aquí dentro y fuera del país. ¿Quién es Rabel? Bueno, Rabel lidera la... El centro de comunicaciones. El centro de comunicaciones. Del gobierno paralelo imaginario. Lo viste tú. Ajá, ¿y tú no lo dices? Ah. ¿Qué opinas tú de Juan Guaidó? No, yo creo que él tiene una línea dura en apoyo a Guaidó. ¿Qué opinas tú de Guaidó? Entonces yo no puedo esperar menos de eso. ¿Qué consejo le darías tú a Guaidó? Bueno, aquí, aquí, aquí. A Juan Guaidó, quien es mi amigo. Y que quiero no confunda lo personal con lo político. Porque parte del problema es que estamos siempre confundiendo lo que es personal con lo político. Vuelvo, no es, no es, no son las personas, son los temas. El gobierno interino fracasó. No lo digo yo, lo dice Biden, el que paga la nómina. Dice fracasó y se vino a buscar petróleo y no pasó por el apartamento, pasó por Miraflores. Si eso no es suficiente para rectificar y para construir una política a partir de eso, por Dios. Entonces no me pidan a mí. ¿Qué tiene Juan Guaidó, presidente? No me pidan a mí que yo acompañe eso, ese es el problema. Entonces como yo no acompaño esa locura de seguir a pesar de que Biden ha decidido mandar a sus emisarios con Maduro a comprar petróleo, a pesar de eso quieren que nosotros automáticamente sigamos por el barranco. No, eso no va a pasar. Porque si aquí todo el mundo piensa igual, solo significa que nadie está pensando. Mira, una pregunta. Leopoldo López y Juan Guaidó, la relación entre ellos. ¿Juan Guaidó es víctima de Leopoldo López o Juan Guaidó lo hace por moto propio, las cosas que hace? Aquí cada quien tiene que tener responsabilidades individuales. A mí, por ejemplo, si yo estoy aquí sentado es porque asumo la responsabilidad de mis actos. Y al lado de Carvajalino. Lo que te viene es candela en las redes. Más cerca de Carvajalino que de mí, porque mira, yo tengo la medida. Bueno, yo creo que... Ya voy para allá. Yo creo que ambos, ambos deben rectificar. Ambos deben rectificar. Leopoldo y... Leopoldo tenía en su celda una foto de Mandela. Sí, ¿no? Bueno. Mandela ponía bombas y tumbaba puentes. Después los construyó. Pero después los construyó. Y unió al país. Hay que sacarle los ladrillos a el muro que construimos. Ese muro de odio hay que derrumbarlo y darnos la oportunidad. Porque todos podemos crecer si nos damos la oportunidad de reconciliar, de curar las heridas de este país. Todos somos importantes. Yo no creo en la política de todo o nada. Yo no creo que haya que eliminar al otro para poder seguir adelante. Yo no creo que Mandela hubiese logrado trascender si hubiese salido a continuar con la misma política con la que entró a la cárcel. Hubo un salto cuántico en su forma de ver al mundo. Y ese muro, ese muro que yo creo que debe ahora usarse, esos ladrillos, sacarlos de ese muro para hacer una casa común. Se parece al muro que había en las dos Alemanias. El muro de Berlín. En el muro de Berlín. Cuando ese muro cayó. Mire, disculpa, no me voy a meter con Claudio, pero te trillaste contra el muro de Fermín. Tú si eres pesado, viste que la tienes agarrada con Claudio, ¿no? Después uno se mete con Henry Falcón y entonces es un chista. Eso es el futuro, eso es el futuro. Eso es el partido futuro, para volver al pasado. Pero ya va. Futuro, para volver al pasado. Está pasado, está pasado. No me van a hacer perder de la idea. No me van a provocar, dice Ramón. No me van a provocar. No me van a provocar. Ese muro que derrumbaron los alemanes, porque lo derrumbaron desde ambos lados, fue el inicio de la Alemania unificada de hoy. Y un lado no pasó al otro a matarse. Un lado no pasó al otro a vengarse. Ahí se reconstruyeron entre todos y ahora tienen una gran historia que contar como nación. Y creo que eso requiere coraje. O sea, es más fácil no reconocer al otro, descalificarlo, que extender la mano y reencontrarse. Porque ahora nosotros podemos hablar y yo buscaré entender tu posición y tú buscarás entender mi posición. Antes nos dividía una guarimba. Bueno, sí, eso es verdad, eso pasó. Pero yo también, a mí también me dividió de ti los muros de Ramo Verde, los muros del helicóide, los muros de la 26 de julio, los muros de la injusticia. Yo quiero decirle al que cree que a mí me han dado una medida y que a mí me manipula. Que eres reyente del gobierno. No, ya va, yo, escucha. No, ahorita te dicen que eres enchufado. Yo tengo, yo tengo medidas cautelares. Tengo prohibición de salida del país. Y yo me he presentado por 3.500 días. En los tribunales. En los tribunales. Perdón, perdón, perdón. Desde que empezó este proceso, pasé 1.594 días en la cárcel. Y tengo otros 1.500 días presentándome todos los meses. En un juicio que no ha empezado nunca. Entonces, a mí no me ha beneficiado nadie, no me han pagado. ¿De qué te reconoces culpable tú, Daniel? De todos esos delitos que te imputaron, ¿de qué eres culpable? Yo soy culpable de la ingenuidad. Soy culpable del ímpetu, del amor por el país. De creer ciegamente que había un plan. De que todas las opciones estaban sobre la mesa. De que todas las opciones estaban sobre la mesa. Porque, porque... Y bueno, y ojo. Como, mira, me acabo... Ya que estamos aquí hoy... Al aire libre. Al aire libre. La culpa no está en las estrellas, querido Casio. La culpa es de nosotros. Y que cada quien agarre su pedacito... Todo de culpa. De culpa. Aunque no le recomiendo que la carguen por mucho tiempo. Sino que la suelten. Que la suelten. Porque eso de cargar una culpa, de cargar una cruz, no es... Eso no es. Eso no es lo que se necesita hoy. Del mismo modo, tampoco se necesita que nosotros vayamos a la venganza. O que saquemos la factura pendiente. No. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Yo sigo en mi juicio. Yo seguiré defendiendo... Defendiéndome de lo que me acusan. Fíjate. A mí me acusan de rebelión civil y agavillamiento. Eso son 30 años. 30 años. Rebelión civil son de 12 a 24. Yo ya metí cuatro y medio ahí. Los tengo ahí invertidos. Tengo 38 años. O sea que más del 10% de mi vida se los metí ahí al banco. Pero yo no me siento... Primero, aclaro. No estoy diciendo que la cárcel es buena. Pero tampoco me arrepiento de haber ido a la cárcel. Porque esa es parte importante de mi vida. Y ahora eso... Es parte de tu historia. Y gracias a esa cárcel estoy sentado aquí con ustedes también. Daniel, ¿valió la pena? Ese esfuerzo. Oye, ¿valió la pena? Porque yo veo un Ramón Galúz relajado. Yo veo un Leopoldo López en su casa. Yo veo a la familia de Guaidó en el exterior viviendo con plata. Yo veo a la familia de Julio Borges. ¿Valió la pena, hermano? Que ellos respondan por esa pregunta. Yo sí digo que valió la pena porque yo estoy sentado aquí después de la cárcel. Y primero puedo contarlo. Porque no fue ni una ni dos. Sino varias veces en donde mi vida corrió riesgo. Primero, y estoy aquí sentado significa que ha valido la pena. Y segundo, no estoy aquí para vengarme ni tuyo ni de nadie. Sino quisiera contribuir, contribuir. Y para contribuir por un mejor país. Para recuperar a Venezuela. Y eso no significa un cargo. Aquí hay un error. Aquí la gente anda aspirando cargos porque creen que los cargos los van a ser más importantes y con eso van a resolver los problemas. El país se ha venido recuperando. No precisamente por los que tienen cargos. Porque aquí la gente entendió que tenía que... Muchas veces lo que tienen cargos son una carga. Lo que es correcto. Gracias. Lo dijiste tú. Lo dije yo y lo sostengo. Para que todo eso que tienen cargos no después también vengan ahí. Tú sabes, ¿no? Te la carguen a ti. Pero este es un problema de ser útiles. De ser... De que cada uno en su ámbito de su competencia haga un aporte. Aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño porque todo eso suma. Todas esas gotas hacen un océano. Mire, te me fuiste por la tarjeta con el tema de voluntad popular. Tú piensas competir en la elección interna de voluntad popular. ¿Quieres dirigir voluntad popular? ¿Cuál es el plan con voluntad popular? ¿Convertirlo en un partido de oposición? ¿Un partido de oposición? ¿La idea al gobierno? ¿Oposición de agua dulce? ¿O oposición real? ¿Qué piensas hacer con voluntad popular si llegas a partir de allí? Mira, en primer lugar, vamos a... Y le dale un pedacito de chocolate carvajalino que traíte... Mira, sí, fíjate, fíjate. Tú me ibas a preguntar que si la marihuana... Yo ya venía preparado para eso. Ajá. Que si tal, porque tú y... Estamos tocando varios temas. El señor Vladimir es el que anda con esos ímpetos. Mira, que si legalizan la droga y todo eso. Mira, yo les invito a que ustedes... Tal que los pocas lo ven muchas... A que ustedes... Mucha población joven. Ya lo habíamos mandado a catar en el equipo de... Mira, es mejor... Catadores de chocolate. No tiene ningún veneno. Cuidado. Cuidado. Es mejor que... Si no lograste sacarme del camino en el 2014, menos ahora. Mira. Es mejor... Es mejor que... Sembremos cacao que sembremos marihuana. Esto es más rentable. Ok. Y bueno, si legalizan... A mí el chocolate me da nota. La marihuana medicinal y todo eso. Muy bien, pero sembremos cacao. Mire, esto nació, evolucionó. Y es una droga también. Tiene teobromina. Y tiene además antioxidantes. Tú como que andas sembrando cacao. ¿Viste lo arrecho que terminó en una finca? Claro. Produciendo cacao. No te le afinques, vale. Mira lo que es lo que produzca su cacao. Ey, ey. Y tú puedes averiguar. A mí el gobierno no me... Regaló un pedazo de tierra. No me regaló una mata de cacao. Porque además es un sector que está en el piso. En el piso. El sector agrícola está en el piso. Hay que recuperarlo. ¿Cómo haces tú para sembrar cacao sin poner rodilla en tierra? Ah, porque nosotros somos el Táchira. Ah... Ahí la cosa... Te la dribló así como Matrix. ¡Raz! ¡Raz! Dios mío. Ah, qué capacidad tiene este personaje. Sí, sí, se la sabe. Se la sabe toda. Pero cuéntame de Voluntad Popular. Bueno, entonces Voluntad Popular... No siembres más esperanzas en Guaidó. Eso no va a servir nunca, hermano. Ni el Leopoldo López. Uno siembra algo en Leopoldo López y eso sale marchito. Mira a Lilian Tintori. Se toma una foto y el tipo lo depone. Por cierto, Carvalino. ¿Qué de la vida de los gallineros verticales y de los conucos? ¿Qué gallineros? ¿Qué me vas a preguntar eso? La agricultura urbana anda... ¿Dónde está? Este camarógrafo. Este que está aquí, este muchacho. El menor. Ah, mira, aquí hay una mata de chicharrón. Produce... Produce agricultura urbana en el 23 de enero, para que sepa. Y esto es comida japonesa, sushi, chicharrón. Ajá, hermano. Seguimos. Voluntad Popular. Este programa es así, oíste, es como bipolar. No, no, no se preocupe. Después volvemos a la normalidad. No se preocupe que usted... Pero no tiene nada de chiquire. No, no, nada. No se preocupe que esa polarización es la... El caldo de cultivo de lo que tenemos que ver... De donde deben nacer las nuevas semillas. Muy bien. De algo mejor. Bueno, Voluntad Popular está judicializado. Ah, yo pensé que iba a decir, está jodida. También. También está jodida. También, también. Voluntad Popular tenía unos 80 mil activistas. Debe tener unos... 300. 800. Ah, es que ellos se creen espartacos. ¿Qué creen que con 300 van a poder? Entonces, yo no estoy diciendo con esto. Yo no estoy diciendo con esto. Yo no estoy diciendo con esto. Pero también hubo mucha represión contra Voluntad Popular. No, por supuesto. Pero también hubo mucho dinero. Se concentraron... 3 mil millones de dólares. Se concentraron... No, más. Pasó por ahí. No, no, no. Esa es mentira. Esa es mentira. ¿De dónde sacaste toda esa cuenta? Ay, y cinco. Carvalino. ¿Y cinco? ¿Y tú a la pito? No, pero es que tú estás planteando... Son dos tiempos. Ah, pero si no son 3 mil millones, ¿cuánto es? Ya va. Acuérdate que en 2000... ¿Tú estás hablando de dos tiempos o de un nuevo tiempo? ¿De dos tiempos? No, de dos tiempos. Aclara bien la verdad. Ya va, ya va. Yo la voy a atajar. Ajá. Ya va. ¿Cuánta plata administró en el gobierno interino? Por allá en 2008. Esa idea empezó en 2008. ¿Cuál idea? La idea de construir un partido político de abajo hacia arriba. Que nació con las redes. Que tuviese una tesis basada en lo social, en el liderazgo social. En donde pudiésemos construir una mejor Venezuela en paz, en paz y en democracia. Eso reza nuestra carta sonacional. Así es. Entonces, ese partido que nació por allá, tuvo elecciones, elecciones con el CNE. Votaron casi medio millón de personas en este país. Y votaron por esa idea. Llegamos a 2013. Logramos alcaldías, concejales, teníamos una tarea que veníamos haciendo. Y bueno, viene la salida. Imagínate, el peor error. Bueno, pero para ese momento... Gastaron pólvora en salida. Pero para ese momento la salida era nuestra tesis. Y también coincidía con lo que vendría siendo luego, o lo que ya pintaba como crisis económica, social, política. Que ya teníamos... Eran los años de la inseguridad, que mataban gente en la... Bueno, todavía hay inseguridad. Pero había un conflicto duro en la calle con el tema de la violencia y la inseguridad, etc. Habían todas unas condiciones y se convocó a la salida. Ledesma, Leopoldo, María Corina y todos nosotros atrás. Entonces, bueno, esa voluntad popular que convocó a la salida, que nos llevó a la cárcel, que entró en conflicto abierto. Y esto es algo que yo no he dicho nunca. Yo quiero que me vaya mal en la vida, me inscribo en voluntad popular, porque te pasaron un montón de cosas bastante desagradables. Bueno, pero digamos, ese es un camino que no vamos a pisar de nuevo. Eso está en el pasado. Pero lo que quiero es hacer un recuento. Esa voluntad popular se encaminó a ese proyecto. Bueno, era todo o nada. Y salió nada. Salió nada. Bueno, salió nada. Luego seguimos transitando. Habíamos unos presos. El gobierno decidió destruir ese partido. El gobierno decidió aniquilar a voluntad popular. Pero era... Bueno, ese es el juego, pues. Nosotros nos metimos en esa candela, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces, yo creo que la reacción era... Había que esperarla. Bueno, luego vienen las elecciones del 2015. Luego viene... La Guarimba del 2017. Venimos transitando, ¿verdad? En voluntad popular un proceso que nos ha llevado hasta nuestros días. O sea, ¿tú estás preso desde el 2014 o estuviste? Yo estuve preso desde el 18 de marzo del 2014. Sí, señor. Todos los efectos colaterales de las locuras de Leopoldo. Bueno, entonces... Bueno, pero también efectos colaterales de la política y también, bueno, no solamente... Aquí hubo locura de lado y lado, Carvajalino. Así es, así es. Porque los locos, si los locos estuvieran de un solo lado, pues no habría problema. Habían dos pa' pelear. Claro. No había uno solo. Habían dos pa' pelear. Y bueno, a donde quiero llegar es, hoy voluntad popular, la voluntad popular que ha transitado todo este camino. La voluntad popular también del proyecto del interinato. Esa voluntad popular, hoy, está judicializada. Y tú la vas a desjudicializar. Y está judicializada, no por poca cosa. No por poca cosa. O sea, nosotros desconocemos al presidente Maduro. Y no tengo problema en decirlo. Soy realista. Tú reconoces a Nicolás Maduro. Yo reconozco que Miraflores está sentado a Nicolás Maduro. Y es el que atiende a Jim Story, que viene a negociar sobre petróleo enviado por Biden. Bueno, y si Biden está haciendo eso, yo puedo también, ¿no? No, es una lógica. Claro. No, bueno. Entonces, van a salir otros a decir, no, pero es que nosotros vamos con Trump. Seguro. Mira, por ahí Freddy Guevara te preguntó, bueno, después que te han dicho traidor, vendido, no sé qué. Mira. Todo eso. Freddy Guevara te preguntó, casi que con cariño. ¿Qué te pasó, hermano? Ya te lo he contado. Vamos a fumarnos la pipa de la paz y vuelve a la voluntad popular. Tenía que volar. Él no dijo, ¿no? Que fumaba marihuana. Yo no fumo policía, señor marihuana. Duro con los temas, suave con la gente. Sí, es un buen. Ya te estás creando el eslogan presidencial, de candidato presidencial. ¿Tú te vas a la saca a presidente? Los tachirenses, todos los tachirenses, todos los antiguos tachirenses. Todos los tachirenses queremos nuevamente un presidente de ADECO. Como Carlos Andrés Pérez. Y los tachirenses somos sumamente brutos. Después que llegamos a Miraflores no conseguimos la puerta de salida. Y no se quieren quedar estancados ahí. Queda recho, ¿no? Las vueltas que da la vida. Es el peo en el que me estoy metiendo por lo que acabo de decir. Bueno, pero está bien. Habla de Miraflores. Pero tú sabes que parece que el chavismo como que fuera tachirense, porque tampoco quiere encontrar... Ah, sí, sí, claro. Este se hace el loco. Suave con la gente, duro con los temas. Mira, pero para... Suave con la surma, duro con conducta. No era... Era de esperar que el gobierno reaccionara de esta manera. Era de esperar que el gobierno terminara por judicializar a Voluntad Popular. Pero no es para menos. Eso hay que entenderlo. Seamos... Realistas. Realistas. O sea, no estábamos... Estábamos diciendo que el gobierno no era el gobierno. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Que nos quitaran el partido. Listo, nos lo quitaron. Y se lo entregaron a la Junta Ad Hoc. Esa es la realidad de hoy. Y por eso fue que renunció Ismael León y todo ese combo. Pero esa misma... No, eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso es otra historia. Eso es otro tema. Entonces... ¿Tú tienes vinculación con esos muchachos que renuncian a Voluntad Popular en estos días? Son mis amigos. Son mis amigos. Todos los que están en Voluntad Popular... Entran que caben 100, le dicen. Son nuestros amigos. Entonces... Hoy hay una Junta Ad Hoc. Pero esa Junta Ad Hoc va para un año y pico a cargo de Voluntad Popular. Y la sentencia se extendió para mediados de julio. Y el partido debe sufrir un proceso de democratización. Ahora, yo pregunto. Si nosotros queremos hacer que la rueda se mueva, ¿qué hay que hacer? Moverla. Moverla. Ponerla en marcha. Y no se va a poder poner en marcha si no tenemos un diagnóstico correcto del país, si no ponemos los pies sobre la tierra, si no somos un liderazgo efectivo, si no somos pragmáticos incluso. Hay que ser pragmáticos. Entonces, hay un proceso democrático que está convocado, que está legalmente convocado, al que esa Junta Ad Hoc está convocando y yo me sumo a eso. Pero no me sumo a José Gregorio Noriega, no me sumo a... A Luces. A Luces, ni a Lucila Pacheco. No, no, yo me estoy sumando a la elección, al tema de fondo. Pero aquí todo se enmarca en que yo me sumé a este grupo. Que yo reconocía a Nicolás Maduro. Entonces, hay un proceso. No, voluntad popular no reconoce a Nicolás Maduro y lanza a un Freddy Superlano que a propósito, a propósito, dijo, lo que no se perdona es que después de luchar contra este modelo salga a decir que se puede vivir en dictadura. Este régimen que se burló de su familia y de los electores del Táchira y ahora decide formar parte de esa voluntad popular que el régimen trata de utilizar. Dijo Freddy Superlano. Freddy Superlano. Pero Freddy Superlano me dijo, bueno, que si él, cuando él va a sacar el pasaporte, saca el pasaporte en el Saime que dirige Maduro. Bueno, pero es que en estos días el supuesto embajador de Guaidó en Canadá fue al consulado a pedirle al Saime que le dé un pasaporte. O sea, es insostenible. Pero es que si fue lo que fue el que hace Guaidó primero y no se lo dio. Pero es que Guaidó no puede. Si tienes un apartamento, ¿cómo va a entregar pasaporte? Yo quiero hacer una dinámica de grupo. Lo mete el preso Vizcaíno. Yo quiero hacer una dinámica de grupo porque ustedes han sido sometidos a todos los haters de las redes sociales. Ah, no, nosotros. Entonces, eso es ya, fíjate, es un punto en común que tenemos. Cierren los ojos. Imaginen. Cuidado, un ojo abierto. Por favor, cierren los ojos. Imaginen. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano. ¡No, no! ¡Me da miedo! ¿No estás seguro? ¿No estás seguro? ¿No estás seguro de ti mismo? ¿Qué pasa? ¿Tú no estás segura de ti mismo? Mira, cierren los ojos. Cierren los ojos. Imaginen. Mira, te voy a decir como le dicen a los presos a veces o a los secuestrados. Relájate y coopera. Imaginen, hermanos, un país en donde el CNE no es el CNE que hizo la elección de noviembre. En donde el TSJ no es el TSJ que judicializó a voluntad popular. En donde en la silla de Miraflores no está Maduro. Imagínense, hermanos, un país en donde la gente todavía no usa dólares. Imagínense, hermanos. Bueno, ahora abran los ojos. Te lo pedimos, señor. Ahora abran los ojos. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Bueno, a mí me dicen loco. A mí me dicen loco. Ha nacido el Pastor Ceballos. ¡Bravo! Volvió a la política. Mira, ¿cómo se llama el otro pastor que sabe política? Bertucci. Oye, Bertucci, mira. Está frito, Bertucci. Está frito. Mira, pero me traicionaste. Yo pensé que eso iba a ser realidad. No, eso no es realidad. Esa es la realidad que todos creen que existe en este país. Y no es así. Yo le recomiendo. No es así. Daniel Ceballos. No es así. Tú que ahorita, bueno, quieres afrontar la política de otra manera. Yo le recomiendo al señor Juan Guaidó y le quiero recomendar al señor Leopoldo López que se compren un terreno en el metaverso y ahí puedan ser presidentes. Es lo único que les queda. Porque el país se le fue de las manos. Pero ve acá. La política se le fue de las manos. ¿Por qué no apostar a que así como regresó Daniel Ceballos a la política? Mira, con respeto y todo. ¿Por qué no puede regresar Leopoldo López a la política, por ejemplo? Chamo, te toqué la mano y estaba sudando. Que se salga de su trampa ideológica. Oíste, te toqué la mano y estaba sudando. No, 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 normal. No, no, no. Que se salga de su trampa ideológica. Duro con la gente, suave con los temas. Ah, que se salga de su trampa. Que Leopoldo puede volver. Pero ¿cuántas veces reincidió Leopoldo? Entonces se le perdonaba. Entonces la frase esa de Bolívar, que a cada perdón venía una traición. ¿Cuántas veces para que el muchacho reincidiera en un mundo social, político, estable, una estructura mental que le permitiera sensualizar a la gente? Porque la política se trata de eso, de erotizar, de cautivar a la gente. ¿Cómo tú vas a querer gobernar un país y le caes a coñazo? Porque, por ejemplo, yo te pregunto algo. Pero si se trata de erotizar a la gente, Pedro Carreño, ¿por qué al alcalde de Cuba lo criticó tu amigo William Castillo y compañero de estudio mío? ¿El alcalde de Cuba cuál? ¿El alcalde de Cuba que se le va a quedar TikTok? ¿El TikToker? No, hay unos políticos. Él quiso sensualizar la política y entonces lo vuelve leña. Hay unos políticos que pueden ser TikTokeros y hay unos TikTokeros que pueden ser políticos. Pero yo no tengo ningún problema con que la gente haga TikTok y más ahorita en la realidad virtual. Pero a propósito de mundos extraños, ¿qué opina Daniel Ceballos de las sanciones económicas? ¿Sirvieron de algo? Yo creo que se perciben, se perciben. Y yo creo que se perciben como contrarias. Como se perciben como responsables de muchos de los problemas que tenemos. Y yo creo que en parte sí, es correcto. Pero también se usa como excusa. Ajá, como un comodín. Como excusa para convalidar negligencia, corrupción. El mismo presidente lo ha dicho. Entonces, mientras estemos claros en esto, yo creo que tenemos que unir esfuerzos para que esas sanciones terminen. Es más, yo voy a agregarle algo. Debemos unir esfuerzos para que el interinato termine como tesis política dentro de la oposición. ¿Para qué termine? Para que cerremos y botemos la llave. ¿Por qué? Por estrategia. Por estrategia, por simple estrategia. ¿Te acuerdas la serie de decir que este carro se autodestruirá en cinco segundos? Bueno, este interinato se autodestruirá en cinco segundos. Tira la llave y todo el mundo se va para afuera. Ajá, ¿cuántos venezolanos están fuera del país hoy en países que no reconocen al gobierno de Venezuela? ¿Cuántos? Como cuatro millones. Ajá, ponle que sean cuatro millones. ¿Cuántos de esos cuatro millones tienen servicios consulares? Ninguno. Cero. Ninguno. Cero tienen servicios consulares. Pero no ves que el embajador de Canadá estaba pidiendo el pasaporte del Saime. Pregunto, ¿quién va a garantizar los derechos políticos de esos ciudadanos el 24 para que voten en la elección del 24? Si seguimos con el cuento del interinato y no tenemos servicios consulares y esos cuatro millones de venezolanos se van a quedar sin votar. Señor Juan Guaidó, usted tiene que renunciar a esa locura porque hay cuatro millones de venezolanos fuera del país que requieren urgentemente servicios consulares. Y nosotros los que queremos el cambio, creemos que ese interinato es un obstáculo para que esto se pueda desarrollar, para que el cambio en Venezuela pueda ocurrir. Pero entonces al gobierno le conviene que se mantenga el interinato. ¿Al gobierno le conviene? ¿Al gobierno de Maduro? Claro, 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 es correcto. Al gobierno de Maduro le conviene que ahí esté Guaidó. O sea que Guaidó es colaboracionista al mantenerse en el interinato. No, lo oíste tú. Te estoy preguntando. Suave con los temas. Ah, no, mirá. La gente duro con los temas. No, él dice suave conmigo, duro con Guaidó. Bueno, si yo estoy equivocado, si yo estoy diciendo cosas que no son. Bueno, el tiempo lo dirá. Yo lo reto a que me... Y yo le pido a esos cuatro millones, seis millones, siete, los que estén allá afuera, los dos millones que están en Colombia, que son los más cerquitas, yo les pido, revisen si eso que yo estoy diciendo es mentira. Revisen si ustedes van a poder votar en el 2024 en la elección y si eso no es importante. ¿Quién en cambio? Con votos, con votos. Cuando tú eras alcalde tuviste una... Mira, está notando ahí, mira, está cayendo ahí. Tuviste un pequeño sí. Mira, Maduro, coño, mosca con esta vaina, coño. A mí me pasan el guión, pero desde Cuba. Oye, meto, oye, meto. ¿De verdad, de verdad? No, se lo pasan de Rusia, de Rusia. Desde Rusia. Yo soy un hijo de Putin. Yo soy un hijo de Putin. No, tú no eres un hijo de Putin. ¿Usted pareces a Zelensky? No. Tú eres un... Igualito chiquito. Qué bola. Y además cuando en el 2014... el 2014 me lo estaba diciendo, que había un barrio que se llamaba, ¿cómo? Sucrania. 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 Mi respeto para Sucrania. En Táchira. Imagínate la locura. Mira, tú no eres... No es Sucrania, sino Sucranio. Tú no eres un hijo de Putin, ¿oíste? Tú no eres un hijo de Putin. Tú eres un gran hijo de Putin. ¿Qué es otra cosa? Muy bien. Ajá. Tu palabra vaya por delante. Así es. Fíjate, terminando esto. Yo recuerdo... ¿Y tú eres? No, yo soy Vladimir. Fíjate lo siguiente. Tú tuviste una reunión del Consejo Federal de Gobierno con Maduro cuando tú eras alcalde de San Cristóbal. Y ahí se extensó un poco la cuerda. Y a partir de allí, pues, el gobierno te hizo la cruz. ¿Has vuelto a conversar con Maduro? ¿Quieres conversar con él? No, yo no... Esa fue la primera y última vez que nosotros conversamos. Y eso estaba televisado. Sí, claro. Eso estaba en Televisión Nacional. Y... Y bueno, mucha agua ha corrido debajo del puente. Yo creo que es importante que se hagan cambios importantes en la política del país. Yo quiero ser oposición, de verdad. Y si este programa lo llega a revisar Nicolás Maduro, debe saber que es importante que el país se reencuentre y que trabajemos en construir esa sanación y que sí es posible, sí es posible aprovechar estas circunstancias difíciles para todos para unirnos como un único país, con intereses nacionales. Y bueno, esto debe ser un hacer. Esto no... Por delante de nosotros no está trazada la carretera. Se hace camino al andar, como la canción. Se hace camino al andar. Van a decir que eres chavista porque cantas hasta cosas... ¿De quién es esa canción? Bueno, imagínate. ¿Van a decir que eres chavista? No, no, no. No, pero si dijeron que se hace camino al andar... No, se hace camino al andar. Creo que es un uruguayo. No, del uruguayo, ¿no? No, de la Antuna Machado. Ah, no, a desalambrar era del uruguayo. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Así es. Entonces... ¿Hay un camino? ¿Hay un camino? O a Capirle se le agotó la gasolina. ¿Ah? Hay un camino. Ese va a ser candidato también, seguro, ¿no? No hay quinto malo. No hay quinto malo. Ya va. María Corina Machado. Acaba de anunciar. Métase en la página de Venezuela News. Acaba de anunciar que va a ser... ¿Tú invitarías a María Corina para acá y la aceptarías aquí? Claro. Ella vendría. A demostrar el amor que le tengo. La pasión que no se agota, no termina. Que sigue ahí. Ese programa lo voy a hacer yo solo porque iba a estar así todo el programa. Ajá, sí. Enamorado. Enamorado solo. Pero bueno. Así es el amor. Una falsa ilusión. Y los polos se tocan. Sí. Sí, claro. Sí. Son cosas que pasan. ¿Qué más tiene usted? ¿Qué comentario? ¿Qué le pareció esta entrevista, señor Vladimir? Bueno, vale. Me pareció bien. Pero creo que el hombre está en una zona de peligro todavía. Todavía, ¿verdad? Yo lo veo como en un campo minado. Sí, señor. Pero respeto, lo que sí respeto es que ante esos sectores que denostan de la democracia, tú hayas dado al menos un paso al frente para ordenar esa PEA. Porque en las oposiciones, o en la oposición, en las oposiciones, hay mucho desencuentro. Lo veo yo. No te voy a ver como Ricardo Sánchez. ¿Cómo ves a Ricardo Sánchez? Bueno, que lo vi que primero era dirigente de la oposición, después terminó siendo algo moderado y luego está en el PSU. Nosotros queremos rescatar a Voluntad Popular y yo llamo a todos aquellos que están convencidos de que ese partido puede llegar al poder para transformar al país, que no pierdan ni un segundo, porque el tiempo no perdona. Es ahora que tenemos que rescatar a Voluntad Popular y tenemos la oportunidad con un proceso de elecciones. Nosotros estamos formando parte de la Comisión Electoral que va a dar todos los detalles sobre ese proceso y esperamos que a mediados de julio tengamos ese partido democratizado y dispuesto a construir un mejor país. Ahora, lejos de la tesis de colaboracionismo con el gobierno y lejos de la tesis de extremismo. ¿Por qué? Del extremo. Aquí hay que tratar de buscar el centro. Hay que tratar de construir un gran centro. Un centro democrático, un centro de largo plazo y que no sea el partido D. Eso hay que superarlo. El partido Fulano. El partido D. El partido de Olaimir, el partido de Carvajalino. Eso debe trascenderse porque eso es parte del problema. Es parte de que tengamos hoy, después de veintitantos años en la oposición, bueno, con muy pocos resultados. Una curiosidad, ya terminadito el programa, una curiosidad rapidita. ¿Qué pensabas antes de comenzar el programa? ¿Qué pensabas de Carvajalino? ¿Y qué piensas después ahora, después de terminar el programa? Bueno, que me le comí el chocolate. Honestamente, honestamente, yo me preparé para conseguir a una persona más intolerante. Y luego que terminemos, que bueno, en este momento creo que ha sido ameno, que hemos discutido con inteligencia los temas. Incluso has aceptado cosas que he dicho aquí, que en otro momento creo no aceptaría. Y yo también he aceptado cosas que has dicho, porque esa es parte del proceso de reconocerse. Yo, a mí me escribieron que me había rendido. No, es que lo doblegaron, no, todo lo contrario. Yo me siento hoy con un coraje aún mayor, pero con una dirección hacia la construcción. Porque esto es una herramienta. Nuestras vidas están cargadas de desafíos y estas experiencias son herramientas. Y uno las usa para un lado o para el otro. Es que los procesos de diálogo y reconciliación siempre son procesos... Ahora, ¿tú qué piensas de mí después del programa? Un pana normal. Es que es un chamo, tiene 38 años. Le tocó pasar, producto de sus radicalismos a favor de Leopoldo, un montón de cosas. ¿Y qué piensas de Vladimir? Ese es panita. Y a mí a veces me atacan porque dicen que yo qué hago con Vladimir, pero si es... A mí me dice lo mismo. A este le dicen lo mismo. Entonces, miren, la montaña es más que una estepa verde. Venezuela está más allá de los horizontes, digamos, personales que tengamos. Yo creo que mucha gente, desde 2014 al 2022, incluyendo, bueno, gente que fue víctima de las guarimbas, etcétera, etcétera. O ustedes tienen algún aspecto y dicen, nosotros fuimos víctimas del régimen, de la narcodictadura, etcétera, etcétera. Vamos a ser realistas también. Aquí está la Corte Penal Internacional. Seamos realistas también. Bien, el Estado hizo uso indebido, desproporcionado de la fuerza. Eso no lo digo yo. Ahí hay unas víctimas también. No dejemos, no dejemos... Claro, Daniel, pero es un doble rasero porque hay países como en Colombia en donde hay masacres todos los días y ahí no hay una oficina de la Corte Penal Internacional. Bueno, perfecto, pero vamos a... Masacres todos los días. Vamos a agradecer nosotros que podemos tener esa oportunidad. Al menos el presidente le dice, bueno, quédense para acá, analicen in situ, ¿verdad? O sea, el presidente no está negado a esa posibilidad. Como no está negado a sentarse con toda la gente que haya que sentarse para construir un país. Porque ¿quiénes han sido los más afectados con el tema del bloqueo? ¿Quiénes han sido más afectados con el tema del interinato? ¿Verdad? Con que tengamos pasivos, pasivos no, activos del Estado venezolano, que no es ni siquiera de Nicolás Maduro, activos de los ciudadanos venezolanos. ¿Cisco de quién es? De los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué nosotros estábamos pasando roncha por la gasolina? Porque hubo una intolerancia frente a un contexto como él. Si Nicolás Maduro controla la caja chica de Cisco, no. No, el único petróleo que se puede utilizar esa refinería es el petróleo venezolano. Y por eso viene Joe Biden y dice, necesito ahora de ustedes. Como también cuando en el tema, cuando estaba aquí, que dijeron, no voy a venderle más, no voy a comprarle más petróleo a Venezuela, se lo compraban a los rusos. Pero fíjate que con la gasolina también hubo, muchos se escondieron detrás de las sanciones y muchos de los que hablaban de las sanciones eran los que estaban contrabandeando gasolina para Colombia. Hay que recuperar la industria petrolera. Que los metan presos. Mira, hay que recuperar la industria petrolera. Hay que incluir a los privados. Yo siento que parte de la mejoría del país es porque el sector privado ha venido haciendo una tarea... Pero todos los ciudadanos venezolanos. Increíble. Mira, vale, saquemos la pinta del tren de aterrizaje porque se nos echó a perder. Se nos echó a perder de qué? El tren de aterrizaje. Va a ser un barrigazo. Sí, vale, vamos a aterrizar. Vamos a terminar el programa. Sí, vale. Bueno, agradecido. Bueno, este espacio es un espacio... El chocolate a Daniel... No, ya, ya. Gracias. Gracias, hermano. No, 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 me lo hagas. Él decía... Él decía... No, no, que el cacao, la mejor droga, produce cacao en Venezuela. Imagínate. Cacao venezolano, el mejor del mundo. Viste. Cosas que dan la vida. Un mensajito para terminar, señor Vladimir. Bueno, ya sabemos cómo se bate el chocolate con Daniel Ceballos. Véanlo por Vladimir y por Carvajalino. Me lo he dicho en par de calvo. Bueno, ya saben que se pueden... Pueden vernos a través de la página Venezuela News del canal de YouTube Vladimir Villegas TV. Así es. Vladimir Villegas TV. Este programa va a salir el domingo a las 8 de la noche, así que los esperamos en este espacio para el debate de ideas y no para estar en una zona de confort. Aquí viene todo el que tenga una idea que mostrar y que tenga a Venezuela por delante. ¿Cómo le pareció la leche burra? Excelente. Aquí lo estoy tomando. A ver, a menos que quede... Si quedó envenenado, ya saben quién fue el culpable. Mañana amanece con el pelo largo. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.